Justin Bieber y Hailey Baldwin, bueno, ahora Hailey Bieber, como saben recientemente se casaron nuevamente en una ceremonia tradicional en Carolina del Sur. Los recién casados ya hicieron oficial su matrimonio el año pasado en un tribunal de Manhattan pero esta vez fue una celebración más grande con amigos y familiares, 154 invitados para ser exactos. La pareja se ve bastante bien y han estado viviendo juntos felizmente desde hace bastante tiempo. Supongo que Justin y Hailey realmente disfrutan de vivir juntos y con sus lindas mascotas, su cachorro Oscar y sus nuevos exóticos gatitos sushi y tuna. He visto algunos comentarios en donde me piden que haga el house tour de esta pareja, así es que qué mejor momento que ahora, teniendo en cuenta que Justin tomó fotografías recientes de su mansión de Beverly Hills y las publicó en Instagram. Justin tiene 25 años al momento de esta grabación y Hailey tiene 22 años. Y aunque la pareja es joven, ambos son súper exitosos y parece que han hecho más de una inversión inmobiliaria juntos hasta ahora. Antes de Hailey, Justin tenía algunas propiedades diferentes, incluida una mansión en calabazas que ahora es propiedad de nada menos que Khloe Kardashian. Por cierto, si quieren que haga un video de la mansión de Khloe, díganmelo en la parte de los comentarios. Pero en aquel entonces Justin todavía no se había casado y se metía en problemas constantemente. De hecho, fue en esa mansión en donde fue acusado de vandalizar la propiedad del vecino. No sé si se acuerden de ese incidente, pero involucraba huevos. De gallina. Ahora, como hombre casado, parece que Justin ha sido domesticado. Sabemos que la pareja tiene una mansión en Beverly Hills y antes de esto alquiló otra casa por el modesto precio de $100,000 dólares al mes. Sin embargo, eso no es todo. Sabemos que Bieber es un canadiense orgulloso, por lo que los dos compraron una hermosa casa en Ontario, cerca de la ciudad natal de Justin, Stratford. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailev y como ya vieron, este es un house tour y como ya lo dije, es el turno de los Bieber. O sea, de Justin y de Hailey Bieber. Espero que este video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios a qué otra celebridad quieren que le haga un house tour. En mi lista tengo al resto de las Kardashians, a Ariana Grande, a Jeffree Star, pero me gustaría que ustedes me dijeran a quién quieren que le haga un house tour o de quién quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, después de tanta introducción, empecemos con este house tour. Para empezar, veamos el alquiler caro y un poco loco en el que vivían Justin y Hailey antes de su hogar actual en Beverly Hills. La pareja alquilaba una mansión en Toluca Lake por casi 100 mil dólares al mes, que luego salió al mercado por 8.5 millones de dólares. Esta casa de estilo español tenía 603 metros cuadrados y tenía 5 recámaras, 7 baños y muchas otras características. Había una cocina de chef, un estudio de grabación profesional, un gimnasio y un garage para 6 autos. Para disfrutar de las perfectas vistas de lago, Justin y Hailey también tenían un patio cubierto de 55 metros cuadrados, una piscina y un muelle privado. En la suite principal había una sala de estar separada, un gran baño privado y un vestidor. Las habitaciones también tenían balcones privados con vistas a Toluca Lake. Justin y Hailey aparentemente pagaron la cantidad que pagaron por el alquiler porque lo hacían mes a mes, para poder mudarse cuando ellos quisieran. Los dos disfrutaron de esta casa por un tiempo hasta que encontraron su mansión de Beverly Hills que ahora llaman hogar. A principios de este año Justin y Hailey decidieron echar raíces en Los Ángeles cuando compraron una casa colonial de 1930 en Beverly Hills. La casa tenía un precio de 8.5 millones y fue completamente renovada por el dueño anterior. Esta mansión es de 570 metros cuadrados y tiene 5 recámaras y 7 baños. Justin decidió presumir su hermosa mansión y la de Hailey en Instagram. El canadiense publicó un montón de fotos de la casa a las cuales les ponía títulos como, creo que quiero vender mi casa en Beverly Hills. ¿Quién la quiere? O cosas como, vibras de hogar pero creo que la quiero vender. ¿Algún interesado? ¿Quién sabe si Justin hablaba en serio? Pero si todo era de verdad, también dijo, la venderé con todos los muebles. Hagan una oferta. Podemos ver en las fotos que Justin compartió que él y Hailey decoraron la casa y le dieron su propia vibra. Hay una escalera decorada con patinetas y hay mucho arte único. Tienen un papel tapiz inspirado en el hotel Beverly Hills y un letrero azul neón que dice The Tropics. También hay un bar, una mesa de futbolito, una bodega para sus vinos y un columpio de madera porque todos necesitamos un columpio de nuestras casas. En la sala de juegos podemos ver otro columpio y también hay una foto gigante de Hailey y Justin en la pared. Por supuesto, la casa tiene un montón de otras habitaciones y cosas extra que Justin no mostró por completo en su tour de Instagram. La pareja tiene una hermosa suite principal con chimenea y acogedoras, áreas de descanso y su amplio baño tiene una ducha de mármol. La mansión también tiene un cine en casa donde la pareja disfruta de esas acogedoras noches de películas y series y también tienen una biblioteca con paneles de madera. Afuera hay más cosas bonitas e impresionantes que incluyen una piscina infinita completamente nueva, una cabaña, chimenea al aire libre y por supuesto un garage para almacenar sus lujosos autos. Yo no sé lo que piensen ustedes pero creo que Justin estaba bromeando cuando dijo que quería vender el lugar. Para empezar, acaban de comprar la casa apenas a principio de este año así es que apenas se están adaptando a este nuevo hogar. Díganme lo que ustedes piensan en la parte de los comentarios. ¿Justin estaba hablando en serio o no tanto? Como Justin es canadiense y originario de un pequeño pueblo de Ontario llamado Stratford, tiene sentido que una casa en Beverly Hills no fuera suficiente para él y para Hailey. Incluso antes de que los recién casados compraran su casa en Los Ángeles ya habían comprado una mansión en Canadá, probablemente para que Justin pudiera tener un lugar cercano a su familia también. La ciudad natal de Justin, Stratford, está a menos de una hora en coche de la mansión de Hailey y él, la cual se encuentra en un lago privado llamado Puzzlinch Lake en el condado de Wellington, Ontario. Los lugareños llamarían al condado una de las áreas más dormidas de Ontario, lo que convierte a este pequeño pueblito en el hogar perfecto para que los beaver escapen de la vida de celebridades. Según los registros en línea, la casa estuvo en el mercado por un tiempo y cuando Justin decidió comprarla pagó alrededor de 5 millones de dólares. La mansión se encuentra en más de 100 acres de propiedad y la casa en sí es de 836 metros cuadrados. Tiene 4 recámaras, 6 baños y un garage para 3 autos. Aunque Justin y Hailey aún no han compartido fotos personales de la casa, las fotos que se tienen de la casa cuando se estaba vendiendo nos dejan claro que el lugar es definitivamente impresionante. Las vigas a la vista y los acentos de madera le dan un toque canadiense un poco acogedor, tanto como sea posible teniendo en cuenta lo grande que es el lugar. Las 4 habitaciones se distribuyen en 2 plantas y el dormitorio principal se encuentra en la planta baja. Tienen techos super altos y un montón de ventanas. Por supuesto también tienen su propio baño, el cual es muy elegante y un vestidor. Algunas otras características de la mansión de Justin y Hailey incluyen una bodega de vinos de 2 niveles, un gimnasio privado, una sala de juegos y por supuesto una sala de cine. También hay algunas chimeneas y pisos con calefacción porque sabemos que ese tipo de cosas son necesarias para los fríos inviernos canadienses. Que sí, sí son muy fríos y duran alrededor de 6 meses. Pero los veranos son bonitos y cálidos. Esta es una de las mansiones famosas que no tiene piscina, pero teniendo en cuenta que ofrece acceso privado al lago, no veo porque Justin y Hailey necesitarían una. Además, ya tienen una hermosa piscina en su mansión de Beverly Hills. Como es una casa frente al lago, también tienen una casa de botes y si la pareja decide que quieren tener caballos, no tienen que preocuparse ya que esta casa tiene una instalación de entrenamiento ecuestre dentro de la propiedad. Lo que es un espacio construido para albergarlos y entrenarlos y se completa con establos y una pista de carreras privada. La mega mansión de Hailey y Justin también está solo una hora de la casa que Justin compró para su padre en 2013 cerca de Stratford, por lo que las visitas definitivamente serán algo que va a suceder cuando los Bieber estén quedándose en esa mansión. Su casa es súper privada y está muy apartada, pero solo necesitan conducir 20 minutos de su casa al Tim Hortons más cercano. Y estoy segura que Justin y Hailey podrían pedirle a alguien que vaya por sus cafés. Como ya lo dije no sabemos si Justin estaba hablando en serio con lo de vender la mansión de Beverly Hills cuando publicó todas esas fotos en Instagram, pero en cualquier caso nos permitió conocer un poco más de la hermosa casa que tiene la pareja de recién casados. Además, la mansión de 8.5 millones de dólares es sumamente impresionante y aunque Justin y Hailey claramente no pasan tanto tiempo en Canadá, la casa que tiene enfrente al lago también es hermosa. La verdad es que a estos dos les está yendo súper bien a pesar de no llevar tanto tiempo casados y estoy segura de que sus bienes raíces seguirán creciendo junto con su relación y por supuesto sus cuentas bancarias. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este pequeño video de House Tour de Justin y Hailey Bieber. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. ¿A qué celebridad quieren que le haga un House Tour? Díganmelo ustedes en la parte de los comentarios. Y también suscríbanse al canal, compartan el video, activen la campanita de notificaciones y todas esas cosas bonitas que se tienen que hacer por aquí y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!